Lo que tenemos acá es la continuación de lo que vimos allá en los ejercicios. Los únicos ejercicios, tipos de ejercicios que no alcanzamos a ver son los primeros dos ítems. Este sí lo alcanzamos a ver porque ahí vimos tres tipos de ítems, pero como les dije me faltó agregarles estos dos que son tipos que se iban a tener en el otro. En esta de acá yo les doy la función y les doy la gráfica. Ustedes tienen que adecuar o ver a qué gráfica corresponde cuál. Acá solo tienen que indicarme si es función lineal o función afín. Y bueno, este fue igual al último ejercicio que alcanzamos a hacer la clase pasada. Así que copienlo y lo vemos con calma. No resolver el ejercicio, tienes que ver. Por ejemplo, no sé, esta de acá pertenece a la F. No hay una F, pero que fuera la función F. De la 5 que te doy a F. Esta de acá corresponde a la A. Con el análisis que vimos en la última clase pertenece a la ley. Te recomiendo por eso. Palabras bonitas, Javier, te estoy diciendo. Copia primero. Para poder explicarlo. No es difícil. Javier, te aseguro que esto no es nada de un parado, por ejemplo, que la materia que estoy viendo en tercer medio. ¿Por qué menciono tercero medio y no cuarto medio? Porque la materia que estoy viendo en cuarto medio es preparación para la prueba que ellos tienen que dar para uno. La famosa PBT, la prueba de precisión. Pero la materia que estoy viendo es diferenciada en la matemática. En este momento es materia del primer año de hoy. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo lo voy a hacer en la prueba? Por ejemplo, yo les coloco esta función que está acá. Y yo les doy a 5 alternativas. Ustedes tienen que ver esta función a cuál corresponde. Primero, detalle de importancia para poder saber a qué función corresponde o no. ¿De izquierda a derecha? ¿Es negativo o positivo? ¿Qué es negativo? Negativo. ¿Por qué? Porque va a bajar. Entonces significa que el valor que va delante de la X es negativo. Entonces, descartamos la A, descartamos la C, descartamos la E. ¿Qué opción le queda? La B y la D. ¿Cierto? Luego, me fijo, la línea recta, ¿está pasando por el centro? ¿O está un poquito más corrida del centro. Este es el centro por sexo. Si pasa por el centro, es una función lineal. Es decir, que no le estoy sumando ni arrastrando nada a la X. Si está fuera del centro, es una función afín. Donde a la X le estoy sumando y le estoy arrastrando. Tengo dos opciones, esta o esta. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? La D. La D. ¿Por qué? Porque es negativo y no le estoy sumando ni arrastrando nada. Por lo tanto, esta función, a cuál corresponde, corresponde a la función Q de X. Es igual a menos 3X. ¿Por qué? Porque está bajando. Como sé que está bajando la vuelta de izquierda a derecha, veo que si está bajando o va subiendo. Y como cruza justo en el centro, es una función lineal y esta es la única lineal negativa que hay. ¿Si pasa por el centro es una función lineal? Sí. Esa es la característica que diferencia una función lineal y una función afín. En la fin no pasa por el centro, lo que significa que estoy sumando o restando de algo a la X. Por ejemplo, esta que está acá. De izquierda a derecha. ¿Positiva o negativa? Gracias, Javier. Positiva, así que las expresiones negativas no me sirven. No me sirve la B, no me sirve la D. Es decir, puede ser la A, la C o la E. No pasa por el centro, por lo tanto, no puede ser la C. Porque en la C, no lo estoy sumando o restando nada. Y eso pasa por el centro, así que solo queda la A y queda la E. ¿Qué es lo que me va a ayudar a diferenciarlo? Es esto que está acá. Se supone que el valor que suma el terrestre va a ser el punto donde voy a cortar en el eje Y. En este caso, está cortando en el 2 hacia arriba. Es decir, 2 positivos. ¿Cuál de estas dos estoy sumando a la 2? La primera. Por lo cual, esta función va a corresponder que el eje de X es igual a 3X. ¿Se entiende en el análisis que tienen que hacer de estos? ¿No importa por dónde es si le pasó antes o por otro número? Es que esta de acá me indica en donde cortan el eje Y, que es el que me interesa. el X literalmente es como la frase que se dice cuando uno está enamorado, no me interesa con quién estuviste antes porque ahora estás conmigo son mentiras pero uno sabe que suena bonito, es más o menos lo mismo no me interesa si corto en el X antes o después, lo que me interesa es dónde cortar en el X entonces el color que sale en la línea ahí es el color que está sumando o restando a la X porque es una función afín por eso ahí queda más claro con lo que acaban de decir Javira como diferencial, una función lineal de una afín este de acá voy a hacer siempre la misma pregunta de izquierda a derecha está subiendo o está bajando está bajando por lo tanto tiene que ser negativo los negativos son el B y la D pero veo que no pasa por el centro así que no es la D porque la D no la estoy sumando en el octavo lado y para estar seguro aquí me dice que está sumando el 4 significa que debiese cortar en el punto Y donde está el 4 y cortar en el Y donde está el 4 por lo cual esta de acá la función G G de X es igual a menos 5X más 4 esta que está acá está subiendo por lo tanto es positiva la A, la C y la E pero no se está moviendo está justo en el centro la única opción es la C porque no la está sumando ni restando nada así que esta de acá es la función P de X es igual a 2X finalmente la última incluso la pueden hacer por descarte la única que me queda es la E pero vamos a hacer el trabajo completo de izquierda a derecha está subiendo los que son están subiendo la A, la C y la E y me dice que corta en el punto menos 4 la única que está subiendo el corte en el punto menos 4 es la H la función H es decir esta de acá corresponde a H de X es igual a 5X menos 4 duda consulta pregunta lo digo porque voy a hacer ejercicio eso es la prueba ustedes saben que yo puedo ser más prob de todo lo que quieran pero no le he preguntado nada que no lo he visto en clases en prueba así que le estoy avisando en años largo querido Javier no me entiendes querido Javier no me entiendes que no es difícil colocar cosas más complicadas de las que ya estamos viendo y eso es lo peor de todo que duele más no es que te equivocaste así como no sé te equivocaste en un concepto sino que te equivocaste que sumaste una tontera mal restaste una tontera mal y eso te lo peor todo o te equivocaste en el signo lo que más duele para cualquier persona que hace una prueba matemática mientras no te pase lo que hizo un compañero mío se equivocó en el nombre puso hasta mi nombre la prueba a ese nivel de copia me hizo una vez si te pasó en quinto base un compañero que llegó nuevo me copiaste el nombre copia en eso siguen copiando lo otro para poder hacerlo con acá y eso es lo que más Gracias. 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 Listo para hacer el item 2. Igual es fácil. Es casi un sí o no. En el item 2 simplemente tiene que ver si es función lineal o función afín. ¿Cómo diferenciamos la función lineal de la función afín? La diferencia está en que si estoy sumando o restando algo o nada. Si estoy sumando o restando es función afín. Y si no le estoy haciendo nada es función lineal. Entonces la C le estoy restando algo, es afín. Acá no le estoy haciendo nada, es lineal. Acá la estoy sumando, así que es afín. Acá también la estoy sumando, así que es afín. Y finalmente en esta me la estoy sumando y restando en lineal. ¿Es muy difícil? ¿No? Entonces espero que les vaya bien el otro en todo caso. Mañana vamos a hacer ejercicio de las dos cosas en clases virtuales. Ustedes tienen la ventaja de que pueden preguntar que no han hecho muchas preguntas en todo caso. Significa, significa, espero que estén entendiendo. ¿Por qué? Porque mañana vamos a tener al Patricio que va a preguntar, vamos a tener al Víctor, vamos a tener... Ah no, eso es del otro curso. Eso es del séptimo. ¿A quién? Ah no, ¿a quién vamos a tener que siempre hablar? ¿A la Javier? ¿Qué habla? ¿A Gonzalo? ¿A Gonzalo? ¿A Gonzalo? ¿A Gonzalo? ¿A Gonzalo? ¿A Joaquín? ¿A los Joaquines? No, no. No, no. Para que le cambie el nombre. 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 No, yo ya a esta altura apenas hecha, le cambio el nombre al tío. Claro. Voy a borrar acá por si acaso. ¿Estos son con el ejercicio de la Javier? Sí, exactamente. Así que si me estoy repitiendo este ítem es porque considero que acá puede que más alguno puede equivocarse en alguna posibilidad. Entonces tengo la función f, que es 3x, la función p, que es 5x más 1, y la función q, que es menos 2x más 1, que es. Obviamente en la prueba no le voy a colocar estas funciones, sino que le voy a colocar la función al tío y el valor. Entonces, en la primera tengo que, como es f de menos 4, lo único que hago es reemplazar en la función, en vez de colocar la x, coloco menos 4. Así que sería 3x menos 4. 3x menos 4, menos 12. En la b, ahí está la diferencia. Le digo u de x es igual a 1. Acá tengo que saber cuánto vale la x. ¿Qué es lo que hago? Tienen dos posibilidades. Me voy a la matemática o me voy a la intuición. Como también se conoce el tanteo. El tanteo no está mal. Es una alternativa. La única diferencia es que es más probable que me equivoque el tanteo que me equivoque matemáticamente hablando. Matemáticamente hablando, significa que p es q donde está la función q, que es q de x, es igual a menos 2x más 3. ¿Qué es lo que hago? Borro donde está el q y lo cambio por el valor que está acá, que es 1. Y trato de resolver. El 3 que está sumando, pasa a restarlo. 1 menos 3, me queda menos 2. ¿Qué está multiplicando la x? Está multiplicando el menos 2. Así que este menos 2 que está multiplicando, va a pasar dividiendo. ¿Cómo la parte de abajo y la parte de arriba son iguales? O vemos los signos primero. Menos por menos, menos. En multiplicación y división por dos signos iguales, eso automáticamente queda positivo. Y 2 partido de 2 es 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale la x? 1. El tanteo, ¿qué dice el tanteo? Empiezo a darle valores hasta que la chunta. Ya, si la x vale 0, ¿cuánto me da? 3. No, no me sirve, tiene que darme 1. Si la x vale 1, me da 1. Ah, ya, me sirve. Ah, espere, acá. ¿Por qué no me dijeron que me equivoqué y el menos 1? Yo lo mismo iba a decir, pero que no sé. ¿Me viste tan asimismado, tan seguro de que era 1, que no me lo dijiste? Ya. Pero gracias por avisarme después de que hice el ejercicio. Me cambiaron el resultado en todos los casos, pero nunca tanto. Ya. El 3 que está sumando, va a ser restante. Menos 1, menos 3, me da menos 4. Sigue siendo el menos 2x que está multiplicando, pasa dividiendo. Menos menos es más, y 4 dividido en 2 es 2. Ahí sí. Miren, hay cuatro formas donde uno se puede equivocar en manera alta. Esto se los digo por años de experiencia como alumno y como profesor. Uno es el que más duele, en los signos. Lo segundo es que se pueden equivocar al leer el ejercicio. El tercero, el que acaban de leer. Está el ejercicio, lo trato de desarrollar y me equivoco al copiar. Y la cuarta, de tonto. Uno más uno, tres. No sabes que estaba pensando, pero estaba seguro de que era tres. Son las cuatro formas donde uno generalmente se equivocó en matemático. Así que, si llegan a equivocarse alguna vez, les recomiendo que hagan esa lista matemática. Así como, a ver, ¿me equivoqué al signo? No. ¿Me equivoqué al copiar? Ah, sí, me equivoqué al copiar. ¿Me equivoqué al signo? No. ¿Me equivoqué al copiar? No. ¿Me equivoqué al leer? No. 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 Me equivoqué de tonto. Y veo el reviso hasta que me equivoqué. Así para que estén atentos con esos detalles. Ya, voy a hacerme la h que dice f de x es igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que hago? En vez de colocar la f, coloco el cero. ¿Y qué es la f? El que es x. El que es que está multiplicando, pasa dividiendo. Cero. Cero dividido en tres es cero. Por lo tanto, ¿cuánto vale la x? Cero. Lo comprobo. ¿Tres por cero? Cero. Duta, consulta, pregunta. Háblen ahora, falle el capital nuevo. No, no entiendo. ¿Solamente es cuando hay un número de instrumentos? O sea, no, cuando vuelve... Sí. Cuando hay un número intermedio del paréntesis, ¿qué hay que hacer? Reemplazar la x por ese número que está intermedio del paréntesis. Cuando está fuera, hago todo ese... Ya, muchachos. Cuídense, que les vaya bien. Mañana, online, vamos a ver esos detalles que puedan ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. ...